¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar jugando con la Vapr. No sé si ya les habré subido el video de la Vesper. De la Speedfire, creo que se llama aquí. Si no, pues YOLO, lo subí después, lo subí antes, me vale caca. Vamos a YOLLEAR por aquí a ver qué se puede sacar. Oh, coño de su madre, coño de su madre. Pues bueno, aprovechando este gameplay, quería contarles una anécdota que seguramente es por lo que vienen en el título. O tal vez no, o tal vez solo vienen a ver el juego y ni siquiera me están escuchando. Jaja, saludos. Pues el día en el que casi me atropellan. O sea, esta anécdota es casi casi hace unos 10 minutos, no tiene mucho, es reciente. Y bueno, lo que pasa, voy a comentar en lo que juego, probablemente muera 400 veces. Pues lo que pasa es que acabo de sacar a mi perro a pasear, porque pues hace un chiflo de calor, ¿no? Y pues mi perro quería salir. Y pues ahí yo voy todo normal, la calle, la banqueta, ¿no? Como buen ciudadano. Voy pasando por ahí. Y pues al momento de regresar a mi casita ya, porque me da miedo salir. Viene una moto, viene una moto casi 180 Grefg Edition. Me quedé parado justo en medio de la calle, porque pues no sé, mi cerebro le dio error 404 y empezó a poner imágenes de los teletubbies. No, no me moví. Pero ya después volteé dos veces y dije, a la verga una moto, muévete cabrón. Y pues como que di un saltito, casi ahorco a mi perro, no sé qué pasó ahí, la correa. Pero logré sobrevivir amigos, logré sobrevivir. Y esto nos deja una buena, una buena moraleja. No salgas a la calle, porque da miedo. Y el que se empieza, se apendeja. Yeah, man. Dichos baratos, Salker 2019. No me hagan caso, por favor. No hagan videos en YouTube, son malos, son cáncer. Saqué un UAV, no sé ni cómo. Oh, coño de su madre. Hola. Yeah, man. Claro que sí, hermano. Me sorprende que vayamos ganando tan... Bueno, vamos a ganar por una baja. Mejor me callo, porque... Esas típicas partidas donde vas ganando al inicio, de repente sacan un sniper nest, te rompen todo el lano. Yeah, man. No le doy porque soy visco. Perfecto, amigo. Eso es sanguinario, ¿no? Y esto es de ser visco y no jaladas. Ok, tengo un Bloodthirsty, me faltan dos. Y aquí viene la otra baja. Yeah, man. Claro que sí. Esto ya es otra cosa. La Vespera, ahorita que la estaba utilizando, pues me acostumbré un poquito a ella y tiene... Ya sabrán, tiene un Ricoid de menos 7000. Coño de su madre. Yeah, man. Claro que sí. Me comió una mina. Está muy buena, ¿eh? Qué buen sazón de mamá ahí tiene eso. Vamos a dar... Tieron un... Lightning Strike por ahí. Creo que me están escuchando todos. La verdad, no me importa. Wow, man. No sé cómo no me mató. La verdad, estoy teniendo suerte. Nah, esa habilidad, esa habilidad. Claro que sí. Yo voy para... Call of Duty. Motherfucking League. Yeah, bitch. Vamos a agarrar eso. A ver qué sabe. Vamos, vamos a sacar la Guadaños. Te siento. Un 360, un 360. Un 360. Oh, 360. Motherfucker. No más, no más. No salió, no salió. Un trickshot, un trickshot. Oh, oh. Quizcop, noscop. Invertido. Oh, 360. ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Oh, yeah, man. No fue 360, pero se la come. Oh, 360, 360. Oh. Verde, güey. Se lo... Lo hizo cagada. Me va a hacer cagada a mí también, ¿verdad? Eh, brother. Esta cosa mataba de dos balas. A mí me están timando. Oh, 360. Oh, 360. Yeah, man. 360 inverted clutch. Dua Lipa Edition. Nice. Bueno. Ese arma... No, no tengo ni idea de qué es. Según Spade to Win. Pero te revienta la jeta. Ah, qué caca, güey. Yo llegaba ahí para... ...armar el pachangón y se murió. No, güey. No, mátalo. Qué asco. ¿Qué arma es esa? What the fuck? ¿Qué explota, bato? Eso no es de balas. ¿Qué diablo? Call of Duty Infinite. Warfare. 2033. Cyberpunk. ¿Qué estás haciendo ahí, crack? Eh, camarada. ¿Qué? Está usando... Está usando la barricada... ...que puso un tonto de compañero... ...a su favor. A ver, en primera. ¿Qué por una barricada ahí? O sea, hay que ser idiota. Ah, ya sé. Ya sé. Chingó. Bien. Oh, aquí. Fuck, fuck, men. Te voy a sacar de ahí. Me caí, me caí, me caí. Ya no, ya no, ya no. Güey, te quedaste una bala. Yeah, man. Claro que sí, amigo. Yeah, man, claro. Oh, oh, qué coño. El zombie. Estoy harto de esa arma. ¿Qué es esa arma? Por favor. Bórrenla del juego. Eso está muy OP. Eso está muy OP, por favor. ¿Bebe? ¿Ese arma qué? ¿De qué es o qué? Vato, estoy en mi spawn. Por favor, déjenme, déjenme. Este brother, este brother. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, cuate? 70-58. Este es el momento en el que nos remontan. Wow, wow. Todas sus armas son de one shot o qué coño. Me estoy dando cuenta que te acercas, te apuntan, fum y muerto. A ver, yo voy a hacer la misma, voy a hacer la misma. Mamá, mamá. Mira, sin manos, sin manos. Chéquense esta. A punto de disparo y muerto. A punto de disparo. I like it, Koji. A punto de disparo. Oh, Jiu-Jitsu Power Ranger Pro Edition. Oh, me lo ganó. Qué cagada. Oh, yeah, man. No hay nadie. Soy bien pro, soy bien pro, soy bien pro. Oh, yo soy pro, todo el snoop. Yo soy pro, todo el snoop. Ah, sí, güey. Sí, güey. No, sniper, sniper, sniper. Muérete, muérete. Ay, no puede ser. Ahí viene un ataque real. ¿Qué coño? Tengo esto, ¿verdad? Yeah, man. Claro que sí. Tengo mi... Mi Helion salvo. Chetada. Con tres accesorios. Pero voy a romper eso. Rompete, por el amor de Dios. Rompete, rompete. Esos helicópteros no aguantan nada, por favor. Claro que sí. Qué coño. Ni siquiera sé dónde está. La palmera me mató. Ahora sí. Así te quería agarrar, puerco. Bien, 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 bien. Muerto. Yeah, man. Ya está roto. Ay, miren. Sí, nos remontaron la partida. Claro que sí. Claro que sí. Vámonos. Soy bien pro. Vamos, buenísimos. Porfa, amigos. Hagan algo, por el amor de Dios. Hagan algo. ¿Qué está pasando? Tengo un nivel 178 en mi equipo. Por favor, haz algo. Sí puedes, sí puedes. Ah, qué coño. No. Kills al otro equipo. Gratuitos, así como se la acabo de dar yo. ¿Por qué no se murió si tienen la misma arma? Vamos, 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 vamos. Sí lo mato, sí lo mato, mamá. ¡Bum! Bitch. No, mamá, me va a caer. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta cagada de gameplay. Ya saben, aquí no hay calidad, hermanos. Si buscan calidad, vayanse a Willyrex o a Vegeta o... ¡Ahí estoy yo! ¡Oh, sí, nena! ¡Parezco en la portada! ¡Buen Provecha! ¡Gracias!